La gente de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, la gente que nos visita de Dallas, Texas, saludos compadre, bienvenido. Música Música La papada bonita huele, o el amor de esa bradera, a mí te estaré esperando, porque de todo el brillo muero. Currucú, currucú, me cantaba el palo y yo. Currucú, currucú, me volví a su grito. Música En la sombra del Guayamo, muy lejos del palomar, Ay, esto no la paró, llorando sin descansar. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. Currucú, currucú, me volví a su grito. 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 Música Currucú, currucú, me volví a su grito. Música 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 Música